Golden Boy y Dazan presentarán una noche especial de boxeo en el Día del Amor y la Amistad cuando Ryan García con su récord inmaculado 19 y 0, 16 knockouts defienda su título ligero plata del CMB en una batalla a 12 asaltos ante el aguerrido contendiente de Nicaragua Francisco Fonseca quien viene con 25, 2, 2 y 19 knockouts el evento se efectuará el viernes 14 de febrero en el Honda Center de Anaheim, California y será transmitido en vivo exclusivamente por Dazan García es un contendiente de 21 años de edad quien rápidamente se ha convertido en uno de los atletas más populares en el boxeo tras una impresionante carrera como amateur, García debutó en el boxeo de paga y después estampó su firma con Golden Boy en 2016 desde entonces el carismático Pugil ha pasado cada prueba que se le ha puesto incluyendo triunfos ante Roberto Ruthless Duno, Carlos de Solution Morales y Jason La Maravilla Vélez por su parte Fonseca representa una ola reciente de talentos jóvenes de Managua, Nicaragua que recientemente ha tenido mucho éxito en este deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor después de haber visto a peleadores como Félix Alvarado y René Alvarado con honrarse como campeones del mundo entre los últimos 18 meses Fonseca se siente inspirado para aprovechar el impulso y dar la sorpresa ante García el joven de 25 años de edad retornará tras un difícil empate ante Alex Digamagny por un título vacante pues ahí lo tienen Ryan García puños de dinamita 19 y 0 16 knockouts nacido en California 21 años pero con sangre mexicana enfrentando a Francisco Fonseca 25, 2 y 2 y 19 knockout evento que se llevará a cabo el viernes 14 de febrero en el Honda Center de Anaheim, California y que será transmitido en vivo exclusivamente por Dazan muchas gracias como siempre se despide a ustedes Aurelio Moreno y por favor no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Aurelio Moreno gracias